Se está celebrando en Madrid FITUR 2017 la Feria Internacional del Turismo que nos consagra como una de las grandes potencias mundiales del sector. Año tras año España bate récords de visitas y recaudación. 2017 es el año internacional del turismo sostenible, pero también es un año en el que experimentamos el turismo del siglo XXI. Las nuevas tecnologías han revolucionado el sector y eso nos permite acceder al turismo digital. Principio y fin de un camino, origen y destino del turismo. Espiritualidad y tecnología de la mano recorren hoy las sendas jacobeas. El viejo río de peregrinos, de introspección e intercambios culturales, se reinventa mil años después, en plena era digital. El perfil del nuevo turista 3.0 se prodiga más hacia afuera y prefiere intercambiar sus vivencias en forma de datos. Hoy sería impensable hacer el camino sin teléfono móvil. Veo que los peregrinos, al llegar a albergues, lo primero que hacen es preguntar por la clave de la wifi. E incluso tengo observado muchos peregrinos que si no hay clave wifi, se van de ese albergue y se buscan otro albergue. Nuevos tiempos y nuevas tecnologías. Planificar y reservar en la red transportes, alojamientos, restaurantes y ocio. Mapas y guías dejan paso a las aplicaciones móviles. El turismo se recicla con los omnipresentes mandatos digitales. Viajeros hiperconectados que demandan información en tiempo real a golpe de clic. Prácticamente todos los visitantes que nos visitan, no solamente a nosotros sino también a todos aquellos que van a otros destinos, van con sus dispositivos móviles, con sus tabletas, con sus iPads, con lo cual también demandan una serie de productos y servicios para que les ayuden a disfrutar de la experiencia turística. La web y las aplicaciones móviles se erigen como los nuevos serpas digitales. La experiencia deja de ser fuente de sabiduría en favor del ciberbuscador, la piedra angular del conocimiento escrito en la todopoderosa red de redes. España es el país de Europa con más smartphones, con más teléfonos inteligentes y eso también hay que atender a una demanda que te va a venir por ahí, la búsqueda por internet de qué es lo que quiero. El sector turístico, si se quiere diferenciar, tiene que diferenciar el producto como tal, ofrecer cosas nuevas y diferentes, que no ir a cualquier sitio da lo mismo, pero eso luego lo tiene que comunicar y se tiene que comunicar a través de la red. El boom digital del siglo XXI ha provocado un terremoto que ha despertado al sector turístico. Las agencias tradicionales de viajes dan un giro de 360 grados a través de la realidad virtual para ofrecer experiencias previas en primera persona. O los hoteles del futuro que permitirán al cliente gobernar la habitación desde su propio móvil. Desde el móvil podrá controlar cuál es la temperatura de la habitación, abrir y cerrar puertas, ventanas, armarios, subir y bajar luces, poner proyecciones, ver contenidos no solamente en su pantalla o en la televisión, sino en toda la habitación, como tenemos aquí, y recrear una experiencia que puede ser totalmente inmersiva. Los destinos también se actualizan, se hacen inteligentes. España es pionera en la implantación del concepto Smart, con aplicaciones, icons y puntos de conexión wifi que salpican nuestras ciudades. Cada día más, aunque se siguen utilizando los viejos mapas y las guías, cada día más tiramos del mundo digital. Nos descargamos aplicaciones en el móvil, incluso antes de venir al destino, porque nos informamos previamente, y cuando ya estamos en el destino, si el destino cuenta con una buena conectividad, nos permite desplazarnos, movernos y profundizar mucho más, vivir ese destino de una forma distinta, de una forma mucho más rica, que es lo que el mundo digital está permitiendo. El Hierro es la primera Smart Island del mundo, una isla inteligente que cuenta con cobertura total y gratuita de wifi para el turista. También Palma de Mallorca, que posee la mayor área de conexión inalámbrica libre de toda la Unión Europea. O Benidorm, que ensaya estas nuevas tecnologías en el mayor destino turístico de sol y playa del Mediterráneo. Esa playa inteligente con ese wifi abierto, libre, universal, gratuito, que permite al turista tener una experiencia única, de conectividad, de conexión, de proximidad a la información, y que por tanto tiene también un retorno, constituyendo ese gran Big Data que nos va a permitir ser también más eficientes y acercar nuestra oferta a su necesidad, en realidad a aquello que busca, a su experiencia en nuestra ciudad. Al utilizar las conexiones fijas y móviles, públicas y privadas, el turista genera una ingente cantidad de datos anónimos. ¿Cuándo llegó? ¿A qué puntos y a qué contenidos se ha conectado? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha comprado y cuánto ha gastado? Un rastro digital que ahora se quiere poner en valor. Sorprendentemente, esta información digital no se ha utilizado hasta el momento para tener un conocimiento a tiempo real de prácticamente el 100%, salvo aquellos que no tengan móviles, como pueden ser niños pequeños, pero prácticamente el 100% de los turistas que vienen a España tendríamos una información mucho más actualizada, mucho más directa y a disposición del sector para que conociendo esto, tanto el sector privado como las administraciones públicas que tenemos responsabilidad sobre turismo, hagamos una oferta y hagamos unos cambios en nuestros planteamientos muy pegados a lo que es la realidad online y además a tiempo real. Para exprimir ese Big Data, varias ciudades españolas ya ensayan con cerebros digitales que gestionen esa información. Se proponen crear patrones, es decir, el comportamiento de quienes nos visitan. Toda esa información estamos generando ese Big Data turístico que nos permitirá gestionar el turismo desde el punto de vista público de una forma mucho más eficiente, ser más competitivos y más rentables y desde el punto de vista privado ofrecer una mejor experiencia al turista y rentabilizar mejor al turista antes, durante y después de su visita. Más de 75 millones de visitantes internacionales llegaron a España el último año con un impacto económico de 77.000 millones de euros, un récord que aporta el 11% del Producto Interior Bruto. Fitur, el mayor escapalato del sector, da luz verde al año internacional del turismo sostenible para el desarrollo. Otro valor en alza, cada vez más demandado por los 1.200 millones de turistas que hay en el mundo. Cada acto individual debe multiplicarse por 1.200 millones. Si 1.200 millones de personas dejan una botella de plástico en la playa, destruiremos la playa. En cambio, si 1.200 millones de personas saben que es una playa valiosa y que deben cuidar de ella, entonces el mundo será un lugar mejor. Y esa es la idea que hay tras este año. Sostenibilidad medioambiental, social y económica pide Naciones Unidas para reducir la huella global del turismo. Destinos con infraestructuras eficientes y energías limpias que impacten cada vez menos en el planeta. Los clientes lo están demandando desde el punto de vista individual, quieren que los hoteles a los que ellos van sean respetuosos con el medioambiente, desde los envases de la mantequilla a las temperaturas medias de confort que hay en las habitaciones, y los turoperadores, obviamente, si el cliente lo demandan, se lo demandan a los hoteles para contratar por unos precios mejores, porque ellos son capaces de vendérselo de una manera mejor. Sostenibilidad y tecnología, un binomio de futuro, dos conceptos revolucionarios que ya están transformando el sector más dinámico de nuestra economía. Sostenibilidad y tecnología están interconectadas de algún modo, porque tenemos que asegurarnos de aprovechar la tecnología para el beneficio de la sostenibilidad. Ese turismo en el siglo XXI tiene dos claves, que es tecnología, digital y sostenibilidad. El turismo en el siglo XXI formará parte de la revolución del siglo XXI. Una revolución al dictado de los preceptos del nuevo viajero. Un turista que demanda nuevos caminos, nuevas experiencias, y que busca cruzar fronteras desconocidas, que tan solo el devenir de este siglo sabrá dónde le llevarán. Y la semana que viene...